Bajo condiciones ideales, los operadores, procesos y máquinas trabajan eficientemente. Pero, ¿cómo reaccionan en una situación de contingencia? Kronos ha desarrollado el sistema Andon más completo y eficaz de comunicación inmediata que adopta las mejores prácticas de la manufactura esbelta. Interactuando con todas las áreas del staff de manera inmediata, su objetivo es mantener la cadena de suministro en constante producción. El sistema Andon de MM Call se activa enviando una alerta que puede ser recibida a través de relojes inteligentes, beepers, torretas, teléfonos celulares y walkie-talkies, visualizando el estatus del sistema en tiempo real a través de pantallas, laptops, tablets o celulares. Si el técnico no está en disponibilidad para atender el llamado en el tiempo programado, el mensaje es escalado hasta llegar a la solución inmediata al problema presentado. MM Call interactúa con torretas inteligentes o inclusive con el sistema de voceo de la planta evita la triangulación, pérdida de tiempo y comunicación. De esta manera, todos los niveles están informados en tiempo real, monitoreando la continuidad de la operación, aún encontrándose fuera de la planta. El sistema le enviará un correo con el registro gráfico de fallos, tiempos de respuesta y rendimiento total alcanzado por cada departamento. De inmediata instalación y puesta en marcha, el sistema inalámbrico de Kronos interactúa con los PLCs enviando fallos automáticamente. Mejora de inmediato la productividad, disponibilidad y tiempo de respuesta. Kronos. Soluciones de integración.